¿Cómo están? Buenos días, yo soy Rosy Oroz y estoy con Alvarito. Estamos presentando a Leyva en nuestro suite de Iconos Magazine en esta semana de Latin Grammy 2017 desde Las Vegas, Nevada. Y estamos charlando fuera de cámara acerca de que ya tomó café desde las 4 de la mañana. Ahorita van a dar las 11. Y él dice que ya traes por horario de España. Sí, 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 claro. ¿Qué horas serían ahorita allá entonces? Pues 9 horas más. Entiendo que serán las... no sé, a lo mejor las 9 de la noche, las 8 de... Sí, sí, o sea, yo estoy 9 horas al revés que vosotros. Entonces tú te estabas tomando el café como mediodía. Exactamente, ya estaba tomando el café en mediodía. Cuéntanos una cosa, ¿cómo te tratan Las Vegas? ¿Te gusta venir a Las Vegas a tirar fiesta? Sí, la verdad es que nunca había venido, me parece un plan muy amable, muy divertido. Ayer día leí, me fui a la fiesta de Spotify, nada me ha llegado. Y tengo miles de eventos, de fiestas, y me he encontrado con muchos amigos. Ahora me acabo de encontrar con Miranda, con la amiga. Y al final para mí esto consiste en encontrarte con amigos. Para mí ese es el... los premios es encontrarme. Y compartir, y de repente, y me imagino que salen hasta planes, ¿no? Para hacer cosas. Oye, me llama, tengo una nueva canción, ¿por qué no nos juntamos en el estudio? Vamos a coincidir en tal ciudad, me imagino, ¿no? Bueno, claro, esto es lo que te llevas del Grammy, ¿no? Y de las fiestas. Al final, mira, ayer, por ejemplo, estuve en una fiesta, esta, la fiesta de Spotify, que estuve dos o tres horas, y me propusieron dos producciones. O sea, que imagínate, en un ratito, si estás aquí en la semana, la cantidad de cosas que se dan, ¿no? Artísticas, de encuentros, o sea, que muy bien. Tu nominación es por... no es por una producción, es por un video. Bueno, hay dos, en realidad es una mía por un video, por el clip de Sin Fericidio, la canción, y luego por el mejor disco, un disco que hicimos Joaquín Sabina y yo. El disco lo niego todo, Joaquín Sabina, que yo fui el productor, y hicimos las canciones juntos. Así que son dos nominaciones que me hacen mucho gusto. Entonces, es por la producción del maestro Sabina. Se escucha increíble decir, yo produje a Sabina. Y tenemos muchísimos amigos y muchísimos seguidores que son fans del maestro Sabina. ¿Cómo es trabajar con él? Bueno, Joaquín, más que trabajar con él, es pasar horas con él, ¿no? Aparte de hacer la producción de un disco de Joaquín, que es un honor, ¿no? Y que él te llame para ayudarle, es algo que no termino todavía de entender. De entender. Pero más allá de todo eso, lo importante ha sido pasar horas con él, y sobre todo hacer canciones juntos. Ese es el tesoro que me llevo, es sentarme delante de un papel en blanco con Joaquín Sabina durante meses y escribir un disco entero juntos. Eso es lo más bonito para mí. Eso es el verdadero tesoro para mí, ha sido escribir con Joaquín. Perdón. Dentro de ese tesoro, ¿tú crees que en esta mañana podrías compartirnos un poquito de alguna de esas canciones que surgió durante todos esos meses? Sí, por supuesto. Acá tenemos unas guitarras, tenemos muchos instrumentos. No sé cuál te guste. A todos les gusta, en particular esa guitarra. No sé, ¿quieres que hago un ratito? Sí, sí, lo que gustes, lo que nos quieran de la guitarra, por favor. No sé, sí, lo que faltes, lo que nos quieran de la guitarra, por favor. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicidado, la del mala perdida, la del santo de oro, si me cuentas mi vida. Lo niego todo, incluso la verdad.